Todos los pedazos que... Bueno, pero, ¿qué es lo que van a tomar ustedes? O sea, él no ha dañado el... ¿Cómo se llama? A ningún voto, sino que es la papeleta de él. Así es de que no sé qué es lo que... Pues... Le hago un notificado ya que el voto era nulo. Así es. Ajá, eso lo americamente. Pero ahí... Ajá, porque no le ha dañado a nadie. No, no le ha dañado a nadie. Aquí está. Muchas gracias. Tendré que firmar acá. Sí, gracias. Tiene que firmar porque lo hizo. No, regáleme el correlativo. Sí, por favor. Es el correlativo de él. 564. El due, por favor. Está bien, ya empiezan. Es nulo el voto. Baje chivo, ¿sabes qué? Está bien, aquí está. Dame... Dame el due entonces. Aquí está mi boleta. No, que no le puedo dar el due, y que no sé qué, y que no sé cuándo. Y, ¿sabes qué? Si es nulo, entonces, ¿qué les pasa? Y a ellos, con la actitud que se pusieron, me enojé. Ahí fue que lo rompí entonces. Pero... O sea, pues... Siento que es un proceso bien... No sé, pues, es un poco tonto. Al final no es como que estuviéramos en las épocas de antes, ¿no? Como aquello de que el voto era... ¿Cómo decían? Era secreto, ¿no? O sea, no es... Sí, pero es que ya no estamos en épocas de guerra tampoco, hombre, para andar con esas tonterías. Sí, pues sí, pero... Realmente igual se sigue, pues, que... Es secreto, pues. No, sí, yo entiendo. Y si es prohibido fotografías y todo, ¿verdad? Ninjas, ninjas, el orden, ninjas, ninjas. ¡Gracias! .